El estado de Durango tiene una joya muy fina Y que yo quiero nombrarles demostrando mi alegría Santa María del Oro lleva por nombres señores Donde le canto a su gente y todos sus alrededores Bajada de Moraleño, San Vicente y San Javier Tules y el pueblo chilero y la reforma también Sus carreras tan famosas del rancho la compraría Gente sincera y honesta que saben gozar la vida Pasando por Magistral llego a Sauces de Cardona Me regreso a Rancho Peña a visitar a mis compas Mi lindo Santa María nunca te voy a olvidar Donde hay mujeres tan lindas y hombres a carta acabar Ya me voy, ya me despido, ya terminé mi canción Santa María del Oro te llevo en mi corazón Música 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 Música